¿Cuántos días dura el viaje o meses o semanas? Yo ahorita desde que salí llevo un mes fuera Y apenas va a la mitad del camino Y en Estados Unidos ¿Hasta dónde piensa llegar? Yo pienso llegar hasta Oklahoma City ¿Hasta dónde? Oklahoma City Es un estado, yo estuve allá y hasta toda mi familia ¿Y tienen que volver a agarrar el tren, verdad? Sí, aquí sí ¿O si usted ya ha ido para allá? No, yo allá duré, no sé cuántos años tengan ustedes Los doce Yo me fui a los nueve ¿Quién tiene nueve de ustedes? A ver Yo De este tamañito, de ese tamañito Yo Yo Además que como comencé a agarrar el vicio del alcohol allá, pues me echaron para atrás Pero ahorita voy a intentar a ver cómo me va ¿Y tienes familia? Ya todos están allá Bueno, hijos no tengo Mi mamá y mis hermanos, mi papá hace Hace como un mes o dos meses que falleció él ¿Y piensas partir hoy o hasta mañana de aquí? Ahorita pienso descansar unos días porque si ven en veces uno no puede dormir o por el frío ¿Y en dónde duermen? No voy a descansar Aquí Aquí atrás el cuerpo Se duermen donde se les hace de noche y se acuestan en donde encuentran ¿Y qué se cobijan? Yo me cobijo estas cobijas Yo me cobijo estas cobijas ¿Y cuántos años tienes? Yo veinticuatro Pues entonces sí está Allá adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!